No te siento que algo viene Hey tú ¿Quién eres tú? Mi nombre es Aero Patriot Uno de los trajes de Iron Man Digo, de Tony Stark Ah, del Sr. Stark ¿Y por qué me asustaste? La verdad no quería asustarte Solamente quería avisarte de que hay alguien con una máscara verde Que está intentando matar a todos Y solo te digo que tengamos precaución con ese monstruo Bueno, monstruo o no, villano Ah, bueno, estoy contigo entonces No, bueno, sí Venga, vamos más Iron Patriot Por cierto, Spider-Man, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres mi villano Tú no eres mi héroe Él lo es ¿Tú eres el chico malvado? Cuidado Es muy fuerte No me cagaré de él Vamos, admítelo Desgolpándome Tomala Si aparecer esto va a ser muy fácil No lo creo porque se está respetando Se me fue fuerte Que ustedes No van a poder ¿Eh? Muy fácil Demasiado fácil ¿Y si peleamos los dos? Oh Qué curioso Ese era mi plan Ay no No vas a ganarme 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 ¡Shh! ¡Quito de máscara! ¡WAPA! ¡Quito de máscara! ¡WAPA!